Empieza la cuenta regresiva para que Messi gane su octavo Balón de Oro. Y el ganador del Balón de Oro es para... Yo y los compás que querían que Messi ganara su Balón de Oro. Los bicho lovers y madridistas después que Messi ganara su Balón de Oro. Eso es un robo.